WITN 22 en Español, el líder local en noticias. Primeras Noticias Locales con Yesenia Taveras es el único programa de noticias de televisión en Español en Wilmington y Delaware. Si lo que buscas es información en la política, en los negocios, y en la cultura, ve a Primeras Noticias Locales con Yesenia Taveras, aquí en WITN 22 en Español. Ahora, usted no tiene que preocupar por su carro que flote sobre el agua por la calle Market. Conocido como el Proyecto de Mejora de la Seguridad Market Street, más de 4 millones de dólares en fondos federales se ha utilizado para aumentar la calle para evitar el desbordé del agua. La elevación de la calle permitirá a los conductores tener un mejor tráfico en el tiempo de lluvia. En el pasado, la calle ha causado que el tráfico se pare. Este proyecto también mejorará las aceras y paisajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!